Lo primero que debemos hacer para utilizar OBS Studio es descargar e instalar el programa. Para esto vamos a dirigirnos a la página oficial de OBS Project o también podemos realizar una búsqueda en Google insertando Open Broadcaster Software y tendremos que acceder al primer resultado de la búsqueda. Una vez que ya descargamos e instalamos el programa en nuestra desktop o laptop, en cualquiera de los sistemas operativos Windows, Mac o Linux, lo abrimos. Al abrir un plugin en OBS, iremos a la página que se ve en pantalla y que podrás obtener en la caja de información de este video y seleccionaremos el plugin que deseemos obtener. Haremos clic sobre el nombre y luego en Download, donde se nos abrirá una ventana para elegir nuestro sistema operativo. Una vez descargado, abrimos el archivo zip y descomprimiremos las carpetas dentro de la carpeta donde tengamos descargado el OBS Studio. Solo restará reiniciar el programa y ya tendrás habilitado el plugin. Si deseáramos crear listas de reproducción en OBS Studio para que diferentes videos se reproduzcan de forma automática, ocuparemos un plugin llamado Source Switcher. Lo instalaremos como te contamos previamente y, una vez abierto el OBS, crearemos dos escenas. En la primera, agregaremos a través del signo más el Source Switcher. En la segunda, agregaremos, a través de fuentes multimedia, todos los videos que deseemos agregar a nuestra playlist y le colocaremos un nombre a cada uno para llevar control. Si nos sucede que el video no queda ajustado correctamente a la pantalla, haremos clic derecho sobre el mismo. Luego iremos a Transformar y finalmente Ajustar a la pantalla. Finalmente, iremos a la primera escena donde teníamos el plugin Source Switcher y le agregaremos los videos que ya colocamos en la segunda escena como ves en pantalla. Debajo podremos cambiar el tipo de transición que queremos que se muestre. Le damos a Aceptar y luego, en la interfaz general, hacemos clic en Transición para que los cambios se comiencen a mostrar en nuestro stream. Esperamos que este tutorial te haya sido de ayuda. Gracias por ver el video.